Nadas y todo tipo de explosivos, los extorsionadores han sabido desatar el terror en los colegios de San Juan de Lurigancho. En lo que va del año, se han registrado más de 30 denuncias por cobro de cupos en colegios particulares. Esta situación ha generado una especie de psicosis en los centros educativos del populoso distrito. Los padres de familia del Colegio Inmaculado Corazón de Jesús quedaron espantados tras hallar una maleta en el techo del plantel. Creyendo que se trataba de una bomba, los profesores evacuaron a los niños y llamaron a los agentes de la UDEX. Lo sacaron a todos los niños, lo llevaron al parque que está a la espalda por seguridad. Y dijeron que habían dejado una mochila con algunas prendas adentro que no se sabe todavía. Estoy pidiendo información y no nos entregan. Me llevó y todos estaban en el parque y después nos fuimos al colegio. ¿Y qué? ¿Te asustaron? ¿Le dijeron algo a la profesora? No. Sabemos que en San Juan de Corigancho han puesto en otros colegios artefactos explosivos. Entonces, para descartar, hemos evacuado el colegio con todos los chicos. Como ha sido la hora de ingreso, los papás han estado viendo toda la situación. Ha llegado a UDEX, ha retirado el maletín abierto y no era un maletín vacío. El pánico se apoderó de los más de 200 alumnos, de inicial, primaria y secundaria. La verdad que eso ya se está como una epidemia en todos los colegios, ¿no? Porque la gente, o sea, los extorsionistas, esa gente se está metiendo en todo sitio. Agentes de la UDEX confirmaron que se trataba de una falsa alarma. Los dueños del colegio descartaron haber sido víctimas de extorsionadores. En ese centro educativo, estudia a las dos hijas del cantante José María Palacios, conocido como Chacalón Junior, y según fuentes policiales, estaría recibiendo amenazas.